Radio Marca Vigo, 87.5 Directo Marca Vigo José Ribeiro Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Esto es Directo Marca Vigo, viernes 3 de noviembre. Vamos a terminar bien la semana con el deporte que se vive aquí en el 87.5, también en la app de Radio Marca Vigo y también directamente desde la web de Radio Marca Vigo. La previsión metrológica para hoy, pues ya lo estáis viendo, cielos completamente encapotados, con alta probabilidad de lluvias y con temperaturas máximas que van a rondar los 19-20 grados aproximadamente. Y en el menú que tenemos, en el Directo Marca Vigo de hoy, hablaremos con Paula Mariño, presidenta del Celta Atletismo Femenino, en nuestro espacio dedicado al deporte femenino de la mano de la Diputación de Pontevedra. Antes de empezar, solo me falta recordaros lo que os digo siempre, que podéis participar en Directo Marca Vigo, pues enviándonos tu opinión con una nota de audio a nuestro WhatsApp al 680-101-642, 680-101-642. Ahí nos dejas tu opinión con una nota de audio y nosotros la comentamos y la incluimos en nuestro Directo Marca Vigo, ya sabéis que sois bienvenidos. O si lo preferís, pues nos llamáis directamente y charlamos un ratito en directo, 986-436-838, 986-436-838 o en el otro número, 986-436-693, 986-436-693. Saludamos a Eloy, que está ya preparado para comenzar el último Directo Marca Vigo de esta semana, a golpe de viernes, 3 de noviembre, espero que vosotros también estéis preparados. Directo Marca Vigo, ¡comenzamos! Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca Recuperamos ahora nuestro espacio semanal dedicado al deporte femenino de la mano de la Diputación de Pontevedra porque enseguida recibimos a la presidenta del Celta de Atletismo Femenino, Paula Mariño. A Diputación de Pontevedra, patrocina o deporte femenino. ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias, buenas tardes. Muy buenas. Oye, ¿cómo están las cosas por el equipo femenino del Celta de Atletismo? Así un poco a nivel general, para empezar. Pues la verdad que, bueno, nos coges justo iniciando temporada nueva, la 2017-2018, y con muchas ganas porque, bueno, año a año, sobre todo desde hace dos años que montamos las escuelas del Celta de Atletismo desde pequeñitos, aumentamos un montón el número de licencias. Entonces ya, bueno, somos un equipo de más de 150 licencias, 155, desde, bueno, categoría, desde pre-benjamines hasta categoría veterana. Claro, además, sí, sí, ¿no? Dices, Paula. Que nada, nada, con mucha ilusión de ver que cada vez la familia va creciendo ahí. Lo que decía yo, ¿no? Que además, como nos dices tú, que estamos empezando la temporada, el pasado viernes 27 de octubre se celebró esa tradicional Asamblea General, un poco balance de la temporada pasada, estamos iniciando una nueva. Paula, tú como presidenta, en este caso, del equipo femenino del Celta de Atletismo, ese balance de la pasada campaña, ¿cómo se lleva? ¿Cómo se ha realizado? Pues la verdad que nosotros, a nivel deportivo, con los objetivos cumplidos a nivel de categoría absoluta, que, bueno, nuestro equipo en categoría absoluta es un equipo muy joven, ¿no? Porque hay mucha juvenil, junior, pero, bueno, nos mantuvimos en primera división femenina, llegamos a la final de ascenso, que es ahora realmente el objetivo real que podemos optar. Yo creo que ahora ya un objetivo, ya incluso a medio plazo, ya no tan a largo plazo, podríamos llegar a, incluso, es eso, a optar a ascender a visión de honor. Pero, bueno, en principio, con los pies firmes ahí en primera división y eso, otra vez intentando llegar a la final de ascenso y llegar a lo más alto que podamos llegar ahí en esa división. Y nos comentas que estamos hablando de un equipo del Celta de Atletismo Femenino muy joven, porque es cierto que la juventud, pues, es un aspecto a tener en cuenta en este equipo para iniciar una temporada, pero también puede tener sus pros y sus contras, ¿no?, esto de la juventud a la hora de competir. Paula. Sí, llevamos, sobre todo es eso, en el femenino, en el cuidado del femenino Celta, quizá el problema es que llevamos unos años que sigue siendo un equipo muy joven. Las mujeres, llegadas a una cierta edad, priorizan a veces otras cosas a nivel estudio, a nivel familia, a nivel personal, y dejan el deporte de competición un poquito más al lado. Pero, bueno, yo creo que desde que montamos las escuelas del Celta, que es como, bueno, otra visión en donde hay una estructura de entrenadores, que según las que tengas, las especialidades que hagas, te van cambiando, es eso, de entrenador, y yo creo que eso les hace que no caigan en la monotonía, que se motiven y que podamos darle mayor continuidad, que sean capaces de decir, bueno, pues puedo ser capaz de compaginar los estudios con el atletismo, porque realmente me gusta y todo. Entonces esperamos que con esta nueva filosofía también es eso, las mujeres consigan, sobre todo es eso, en época universitaria, así que las suelen dejar bastante, pues que continúen. Eso también puede entrar dentro del marco de objetivos, al margen de los deportivos, del propio club. Sí, sí, y de hecho es en lo que estamos trabajando, con toda esta nueva filosofía. Y hablando del club en sí, hay que destacar también, Paula, las recientes renovaciones, que han sido varias y bastantes importantes dentro del equipo femenino del Celta Atletismo. Sí, es que quizá este año hubo fichajes y fichajes también importantes, pero quizá lo más significativo es que hayamos mantenido el bloque también con algunas bajas, ¿no? Pero sí, sobre todo renovaciones, bueno, la más importante, la de Median Vargas, que, bueno, ahí es un poco el reflejo, es un agradecimiento de ella hacia nosotros el continuar un año más por todas las gestiones que hicimos para que ella pudiera competir aquí en España, porque realmente ella ya ha tenido ofertas de club de división de honor y mejores ofertas a nivel económico. Pero, bueno, ahí se ve un poco el compromiso del atleta con nosotros de quedarse un año más aquí. Está a gusto y, bueno, creo que la tratamos bien y entonces ella nos lo agradece, pues pudiendo disfrutar un año más de ella aquí en el Celta. Es como un referente, ¿no?, la figura de Median para el resto de chicas quizás más jóvenes dentro del club, ¿no, Paula? Sí, sí, porque, bueno, quieras o no, es de una categoría mundial, estuvo en los mundiales de Londres este agosto y el verla entrenar a diario en la pista, poder hablar con ella, que es eso, que, bueno, creo que es una persona muy agradable, humilde, puede llegar a ser un modelo a seguir para un montón de niñas que están empezando y que digan, bueno, si yo quiero ser como ella. Entonces sí que eso nos ayuda mucho a nivel eso, a nivel deportivo, de captar a más gente, de motivarlos y, bueno, a nivel publicidad, porque, claro, pues salimos en más medios gracias a ella, sus competiciones y todo. Y hablando un poco de las más pequeñas, en este caso, que tienen, pues, como modelo a seguir a Nedian Vargas y a muchas otras grandes atletas del Celta Atletismo, las más pequeñas, me gustaría hacer hincapié en eso también, ¿no? Porque yo creo que el club también está tirando un poquito por esta dirección de potenciar un poco más esa iniciación en el atletismo, en este caso, con las niñas que empiezan con el atletismo en el Celta. Sí, porque, bueno, ahora, hoy en día hay una oferta deportiva muy amplia. Entonces, bueno, al final, pues, es más difícil captar a niños porque, bueno, pueden optar a un montón de deportes, claro, nosotros es como un deporte individual, entonces a veces es como que muchos niños tiran más por los deportes colectivos. Pero, bueno, yo creo que estamos haciendo muy buena labor porque llevamos solo dos años con la escuela de los pequeños y hemos aumentado, bueno, muchísimo. Pasamos del año pasado de tener 100, ahora es eso, a tener licencias de pequeñitos, bueno, entre el masculino y el femenino, pues eso, alrededor de unos 150, más de 150. Entonces, eso está muy bien. Claro. Actando también trabajando en colegios, en actividades extraescolares, entonces estamos como en varios puntos, aparte del trabajo en la pista, pues también a nivel escolar. Y ya para despedirnos, Paula, ¿expectativas para esta nueva temporada son buenas, son positivas? Sí, bueno, lo que te comentaba al principio, a medio plazo sí que podríamos optar a igual la sendera división de honor. Este año consideramos que seguir mantenernos en primera división y llegar a la final de ascenso y llegar lo más arriba posible sería un logro. Pero, bueno, en principio, mantenernos en primera división femenina. Poco a poco y a seguir cumpliendo con ese buen trabajo que se está realizando, en este caso, en el equipo femenino del Celta Atletismo. Paula Mariño, muchas gracias. Un abrazo grande. Nada, igualmente. Un saludo. Y hasta aquí hemos llegado. Nos tenemos que despedir. Despedimos directo Marca Vigo. Le damos las gracias a Eloy, que ha estado de 10 como siempre. Muchas gracias también a vosotros. Y nos escuchamos por la tarde, que viene Marcos Bacariza en nuestra tertulia muy celeste. Ha sido un placer. Hasta la tarde. ¡Chao! Domingo por la tarde, encerrados en la cárcela que acaba nuestra noche de acción. Nos cogió la policía a colocarnos hasta arriba. Es como una sesión. ¿Dónde vas a andar dormido otra vez con tus amigas? Es lo único que sabes hacer. Hablar, 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 para no decir nada. Bailar, bailar, bailar hasta el amanecer. Beber, beber. Radio Marca Vigo, 87.5